de la sección más esperada todo el tiempo y todo el furor que merece un partido de Champions League el juego de ayer entre el Real Madrid y el Manchester City que terminó con un partido de 7 goles 4-3 el resultado final favorable para el equipo de Pep Guardiola que desde el minuto 2 ya inició ganando el encuentro después el equipo de los Citizens se puso adelante 2 por 0 pero este hombre Karim Benzema que vive un momento impresionante en su carrera de Panenka marcó un penal para acercar el marcador en el segundo tiempo siguieron cayendo anotaciones donde Bernardo este jugador portugués tuvo también una buena participación al final de cuentas 4 por 3 el resultado final un resultado que pone con un pie al equipo del Manchester City en la ronda de la final para poder buscar el campeonato tan anhelado que han estado buscando y que se les ha negado Real Madrid cerrará esta serie de semifinal en casa esperando poder remontar el marcador y bueno pues también hay actividad el día de hoy con el otro partido de semifinales el día de hoy se estará jugando a las 2 de la tarde el duelo entre Liverpool y el conjunto del Villarreal el submarino amarillo que ha sido la sorpresa en esta edición de la Champions estará enfrentando al conjunto de Liverpool que pues ya sabe lo que es ser campeón de este certamen recientemente y que también nos espera que sea un gran duelo para ver quién puede tomar ventaja en este partido de ida y bueno pues de la Champions pasamos a la Champions de nuestra región la Conca, la Conca Champions donde Monterrey es amo y señor pero que esta vez no tuvo participación ninguno de los equipos regios y será el equipo de Pumas quien busque seguir con ese dominio contra los de la MLS la final Pumas y Harold Saunders es el día de hoy por la noche ahí donde buscará el equipo de Pumas en Ciudad Universitaria tener pues esa ventaja que se puedan llevar a Estados Unidos para el juego de vuelta el partido es a dos duelos ida y vuelta 9.30 de la noche el partido hoy en la cancha de Ciudad Universitaria donde habrá tribuna llena su máxima capacidad la afición de los universitarios estará apoyando al equipo de Pumas en esta final y vamos con otros temas porque también habló Lilini el técnico del equipo de Pumas habla sobre este encuentro vamos a escuchar que es lo que dice el entrenador de Pumas están motivados están ilusionados es una competencia que que nos llenaría de orgullo reivindicaría todo lo que viene haciendo este grupo le daría mucha fuerza al proyecto para que continúe siempre poner a la institución en lo más alto y más una institución como Pumas es lo mejor que te puede pasar deportivamente cuando trabajas acá entonces estamos entre los dos mejores equipos que han jugado este torneo y no podemos dejar la posibilidad porque esto te vuelvo a repetir sería un broche de oro para para tanto esfuerzo para tanto buen trabajo y para tanta y para un grupo tan sano como son el de estos futbolistas vámonos con información de la localidad y es que el día de ayer el equipo de Tigres dio a conocer una mala noticia este hombre su goleador André Pierre Guignac no podrá estar presente en la última jornada en el duelo contra los rojinegros del Atlas y es que el reporte médico anunciaron una ruptura fibrilar grado 1 en el muslo posterior de la pierna izquierda que lo deja fuera de el partido contra Atlas y por ahí si usted le apura se perdería tal vez el arranque de la liguilla André Pierre Guignac que está peleando también por el título de goleo es actualmente el líder en este departamento y podría ser alcanzado porque no tendrá participación en el próximo encuentro sin embargo bueno pues Nico Ibañez que es quien está detrás de él pues podría alcanzarlo difícil pensar en que marque un triplete para poderlo rebasar así las cosas con el francés más vale cuidarlo porque se viene la parte importante del torneo que es la liguilla y Tigres debe de tener al 100% a su figura a su estrella a André Pierre Guignac y bueno pues también hoy hay fútbol ya también por la noche donde la selección mexicana estará enfrentando a la selección de Guatemala un duelo que pues lo atractivo es ver a nuevas caras dentro del tri porque pues Guatemala pues ofrece poco y nada la verdad y el equipo de México que presentará el Tata Martín una alineación con jugadores que pocas veces reciben un llamado a la máxima categoría de selecciones nacionales y bueno pues este partido amistoso que se celebrará en territorio norteamericano habló en conferencia de prensa el Tata Martino el técnico del tri habla sobre cómo se encuentra Chicharito y si es que hay posibilidades de que sea llamado un buen momento y lo otro se definirá en los momentos en que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos pero que está en un momento bueno indudablemente es decir la temporada anterior quedó atrás pero también ha empezado muy bien esta temporada así que no se puede decir lo contrario palabras del Tata parece ser que empiezan a quitarle los candaditos para que puedan llamar al Chicharito y es que a México le urge un delantero goleador Chicharito vive un buen momento y eso tiene que ser aprovechado porque el tri no la mete ni al arco iris así las cosas con los delanteros de la selección mexicana y bueno pues hablando de alguien que tendrá la oportunidad de ver minutos y que se espera que pueda incluso llegar a estar dentro de la selección mayor para el torneo que se celebrará el próximo mes de diciembre noviembre y diciembre como lo es la copa del mundo es Marcelo Flores este mexicano con mucho talento que tiene la doble naturalidad con también puede ser convocado por la selección canadiense presumió en sus redes sociales el hecho de que pues Marcelo Flores está ilusionado de estar con la selección mayor vamos a ver un poco también de cómo Marcelo Flores presume en sus redes sociales la experiencia con el tri mayor un joven con talento que hoy podría tener participación y hay que seguirlo de cerca Nayeli porque puede ir al mundial y ya pues que no nos lo vayan a piratear porque tiene esa doble nacionalidad es canadiense también y podría jugar con la selección de Canadá que también por ahí le anda coqueteando y cuando pues te coquetean pues a veces no hay ni para dónde voltear me imagino que tú sabes mucho al respecto nada que ver Rafa a mí no me coquetea nadie y espero que tampoco lo hagan entonces pues muchas gracias Rafa por esta información que tengas buen día vámonos excelente día a mí no me coquetea